Bueno, el viejito este, amoroso al máximo, está cólicamente imposibilitado, anda fatal. Tiene toda la barriguita dolorida, el culo como, no sé, como inflamado, como mal, está fatal. Tiene una especie de eczema ahí. Sí, sí, un eczema en los huevetes. Y bueno, está un poquito cegato también, porque es un perro mayor. Pero mirad qué cosa más buena, más simpática, más cariñosa y más todo. Sí, 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 por favor, más bueno imposible. Esto es una desgracia. Y no podemos sacarlo, no tenemos dónde meterlo.